muy buenas noches estimados doctores un gran saludo para todos complacidos de estar nuevamente con ustedes y de poder compartir las buenas y novedosas prácticas en este mundo tan apasionante del ultrasonido soy el doctor jesús marcano y estoy a cargo de la dirección académica de centros escuela internacional de ultrasonido con sede en la ciudad de lima perú de parte de todo el equipo de centros y de nuestros principales auspiciadores empresa biomédica peruana y ecógrafos alpineo medical system de corea del sur queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado para participar en la presente charla nuestro ponente de esta noche el doctor José Luis Juan Carlos es un médico cirujano especialista en obstetricia y ginecología investigador destacado docente co-doctor de varios libros en el área de ultrasonido certificado por la Fetal Medicine Foundation exponente reconocido a nivel internacional y amigo y colaborador de centros escuela internacional de ultrasonido bienvenido esta noche centro doctor Juan Carlos Muchísimas gracias y antes que nada mi mi más sincero agradecimiento a este centros por esta invitación y este permitirme compartir con ustedes este durante estos minutos un tema tan apasionante como es la ecografía 4d bueno sin más entonces vamos a ir comenzando con la charla esta charla está basada en el hecho de que a lo largo de de este diferentes cursos nos hemos dado cuenta que muchas de las personas tienen equipos de muy buena calidad equipos que son realmente unas máquinas excelentes y tal vez no se le da la utilidad que se le debiese dar una este poder sacarle el máximo provecho a ese equipo que tenemos en nuestro consultorio y poderlo utilizar para algo más que una cara bonita nosotros normalmente cuando conversamos sobre ecografía en cuarta dimensión o ecografía volumétrica siempre nos viene a la cara una imagen de un feto con una facción hermosa movimientos etcétera etcétera pero el día de hoy en los próximos minutos vamos a tratar de darle un enfoque un poco diferente un enfoque que va a estar dado más que todo para la parte de diagnóstico prenatal un enfoque que nos va a ayudar a poder conocer un poco más las utilidades que nos pueden dar esas excelentes máquinas que tenemos en nuestro consultorio y para eso pues vamos a tratar los siguientes aspectos un aspecto básico el cual vamos a conversar sobre los aspectos más más sencillos de qué es la ecografía volumétrica pasando por la ecografía 3d 4d 5d y todas las de que ustedes quieran mencionar luego de eso vamos a este conversar sobre las herramientas básicas de la ecografía volumétrica cuáles son esas herramientas que tenemos para poder utilizar en nuestro ecógrafo la utilidad que le podemos dar a estas herramientas en la parte obstétrica ginecológica y por último ya la conclusión de la charla entonces sin más para todos nosotros es muy bien conocido esta imagen está esta imagen en un corte medio sagital de un feto de dos semanas en la cual estamos observando una imagen en dos dimensiones la imagen en dos dimensiones es la imagen básica para que nosotros podamos obtener un corte una buena imagen volumétrica es decir una buena imagen en 3 4 o 5 dimensiones si nosotros no tenemos una buena imagen en 2d no vamos a poder obtener una buena imagen volumétrica y eso por qué porque la imagen volumétrica porque la imagen volumétrica lo que es es una proyección de esa imagen en 2d que estamos observando si nosotros hiciéramos zoom a esta imagen nos vamos a dar cuenta que la misma está conformada por pequeños puntos y cada uno de esos puntos la unión de todos esos puntos son los que van a conformar esa imagen como tal estos pequeños puntos ya se llaman píxeles y son y son estructuras bidimensionales es decir solamente lo vamos a poder manejar en el plano de las x o en el plano de las x o en el plano de las x para poner un ejemplo un poco más sencillo es como si nosotros estuviésemos hablando de que tenemos un pan y resulta que con la ecografía en dos dimensiones o con la ecografía normal lo que vamos a poder ver es solamente una porción de ese pan es decir no lo vamos a poder ver completo sino solamente la porción que estamos observando en este momento entonces por qué es importante esto la ecografía en tercera dimensión no es otra cosa que una técnica en la cual nos permite obtener un volumen de un plano escogido previamente en dos dimensiones para ponerlo de forma más sencilla es como si nosotros estuviésemos viendo en vez de la hogaza de pan estuviésemos viendo el pan completo es decir estamos viendo múltiples cortes múltiples volúmenes miles de este cortes que forman una información muy compleja y que ese volumen lo podemos movilizar a nuestro gusto es decir arriba abajo hacia atrás hacia adelante como lo veremos más adelante para que nosotros podamos obtener esta imagen vamos a tener que utilizar traductores los traductores mecánicos o los traductores también de este tipo electrónicos con los cuales lo que hacemos es un barrido en arco y ese barrido lo que hace es captar una información es decir es más o menos como si tuviésemos las hojas de un libro y tuviésemos miles de hojas lo cual nos va a dar el libro completo entonces eso es exactamente lo que hace el transductor mecánico o el transductor volumétrico lo que hace es que hace miles de cortes y los une todos y entonces obtienen una imagen completa ahora cuando nosotros hablamos de una ecografía volumétrica podemos hacer el mismo ejemplo que hicimos la vez anterior es decir, si nosotros aumentamos el tamaño de esta imagen hasta su mínima expresión vamos a conseguir también unas estructuras básicas pero estas se llaman los voxels los voxels son estructuras tridimensionales que van a estar en el plano de las X en el plano de las Y y en el plano de las Z y qué ventaja o qué diferencia y cuál sería entonces la diferencia entre un píxel y un voxel bueno, simplemente que el píxel es una imagen estática que no podemos movilizar es como si fuese una fotografía mientras que la imagen conformada por el voxel son estructuras tridimensionales que podemos mover a nuestro antojo y esto nos da la gran particularidad o una de las ventajas fundamentales que tiene la ecografía volumétrica que es que nos permite inclusive si nosotros queremos poder trabajar sin el paciente es decir, después que nosotros hemos obtenido ese volumen después que nosotros tenemos ya guardada esa imagen lo que tenemos que hacer es simple y llanamente trabajar sobre él trabajar sobre ese volumen para que de esa manera podamos obtener los cortes y las imágenes que nosotros deseamos entonces ¿cuáles son las características que nos van a permitir tener esas estructuras volumétricas? nos van a permitir que los volúmenes adquiridos se puedan almacenar recargar y revaluar en cualquier momento en varias de mis charlas nosotros hemos estado revisando volúmenes que tenemos de pacientes de hace 5, 10, 15 años y esos volúmenes es como si tuviésemos a la paciente en frente nuestra es decir, podemos obtener cortes con ellos podemos ajustar las imágenes podemos hacer lo que queramos con esos volúmenes y esa es realmente una de las grandes ventajas que tiene la ecolografía volumétrica aparte de eso nos permite utilizar diferentes modalidades de esta imagen es decir podemos utilizar el modo superficie podemos utilizar el modo óseo podemos utilizar diferentes tipos de 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 modalidades dependiendo de la estructura que queramos revisar y así también nos permite ver a veces estructuras pequeñas lesiones que tal vez se nos escaparon en un primer momento y que podemos revisar posteriormente todo esto les soy sincero requiere tiempo requiere tiempo y dedicación para que de esa manera podamos obtener las imágenes que deseamos entonces ¿cuáles son esas herramientas básicas que podemos utilizar en la ecografía 3D 4D 5D es decir en las ecografías volumétricas primero y para mí tal vez una de las más importantes son los planos ortogonales los planos ortogonales son nos van a permitir ver una misma estructura en tres planos diferentes por decirles algo si esta que está acá es un plano axial que estará en el cuadro A en el cuadro B va a haber un corte coronal y en el plano C va a haber un corte sagital y todas estas estructuras las podemos ver al mismo tiempo a través de estos puntos que van a estar en los diferentes recuadros que vamos a observar es decir este punto es el mismo punto que estamos viendo en el corte coronal y es el mismo punto que estamos viendo en el corte sagital esto por lo tanto nos permite tener una visión mucho más clara y mucho más precisa de la estructura que estamos observando asimismo nos permite hacer un movimiento sobre esa estructura nos permite poderla rotar sobre el eje de las X rotarla sobre el eje de las Y rotarla sobre el eje de la Z y a su vez también nos permite posicionarla sobre el eje de la Z es decir vamos a poder movilizar esa imagen a nuestro antojo y por lo tanto poder obtener en los cortes que más nos interesan para poder llegar a un diagnóstico más preciso los planos ortogonales como lo estamos viendo acá este es un corte axial a nivel cerebral podemos ver el corte axial un corte coronal y un corte medio sagital y nos vamos a dar cuenta que cuando queremos obtener una imagen volumétrica vamos a ver este recuadro que está acá este recuadro es el cuadro de renderización en ese cuadro nosotros vamos a poder elegir el corte que vamos a querer obtener de la imagen que vamos a estudiar vamos a poder observar también si queremos cambiar la posición con la cual estamos observando es decir nos van a poder permitir manejar esa imagen a nuestro antojo fíjense acá como nosotros estamos reduciendo el tamaño de la caja de renderizado estamos colocando esta línea verde que es la que me indica desde donde es que estoy viendo es decir acá este corte axial lo estamos observando desde la parte más anterior de la paciente hacia la parte posterior y fíjense cómo estamos obteniendo esta imagen preciosa en la cual podemos ver el cuerpo calloso podemos ver las diferentes estructuras de la línea media incluyendo también el vermic cerebeloso todas estas estructuras obviamente nos permiten tener una visión mucho más clara y no solamente eso sino que nos permiten poder movernos a través de esa estructura para su ver poder obtener imágenes mucho más precisas y puntos que tal vez son muy difíciles poder obtener en una ecografía 2D fíjense la correlación que hay entre esta pieza o entre esta imagen y el dibujo que está a esta mano derecha donde podemos observar todas las estructuras y poderlas identificar con claridad como les había dicho anteriormente también nos permite cambiar el ángulo de la visión es decir en la imagen que habíamos visto anteriormente estamos viendo desde la porción más anterior de la paciente hacia la porción posterior pero yo también quisiera ver desde la porción posterior hacia la porción anterior y ver que está acá ver el lóbulo de la ínsula y ver también cómo está la cisura de este silvio fíjense como cuando hacemos eso podemos obtener esta imagen volumétrica que tal vez no sea muy frecuente de ver pero que cuando la podemos comparar con una pieza anatómica podemos apreciar la la correlación que hay entre las dos imágenes por lo tanto es importante que podamos determinar la importancia que es poder obtener los cortes y poder tener la visión que nosotros queramos de una imagen en el momento que nosotros deseamos otro elemento otro modo que también es sumamente muy conocido por todos y es tal vez el que se le da la mayor utilidad cuando hablamos sobre ecografías tridimensionales o de ecografías volumétricas es el modo de superficie este modo de superficie nos va a poder permitir ver lo que son las estructuras de este de este la piel y se puede cambiar inclusive lo que es la parte de la color de la coloración cambiar el brillo cambiar la ganancia lo cual nos va a permitir poder también modificar esa imagen para que podamos obtener la imagen que más esté acorde con nuestras exigencias ese modo superficie también lo podemos cambiar para el modo óseo en el cual la máquina hace cambios automáticos con la cual va descartando lo que son la parte superficial es decir lo que es la parte de este piel músculo y va haciendo más hincapié en las estructuras óseas como tal por lo cual nos permite ver con mucha más claridad todos los elementos óseos llámese columna vertebral llámese huesos largos etcétera etcétera un modo que está también en boga actualmente y que es bastante frecuente en la gran mayoría de los equipos que utilizamos son las son las ecografías HD Life o ecografías 5D 5 o 6D dependiendo de cómo se quiera llamar y esta lo que hace es que nos permite la particularidad de que el equipo pueda hacer un cálculo sobre las superficies volumétricas que ya tenemos y poder hacer una proyección de la sombra que se vería fíjense este círculo que está acá y esta imagen verde que está acá con la cual si nosotros hacemos correr el video fíjense que cuando vamos moviendo esta imagen vamos obteniendo una proyección de sombra lo cual nos permite en un momento determinado poder tener un detalle mucho más fino de algunas estructuras este caso en particular es un caso que estamos todavía siguiendo es un caso de una paciente que que estuvimos viendo en el Instituto Peruano de Cirugía y Medicina Fetal y que posteriormente también vimos con la autora Silvana en en Inmater y la particular de este caso es que es una paciente que a las 12 semanas se le encontró una transducencia nucal elevada tenía una imagen que nos hacía sospechar de una cardiopatía por lo cual se le realizó una adnocentesis genética en la semana 16 y la sorpresa fue que encontramos un cariotipo completamente normal cuando valoramos a esta paciente posteriormente en la semana 20 fue mucho más florido el cuadro la este paciente tenía un hidromasquístico bastante evidente tenía un canal AV completo tenía una disminución de los huesos largos desde el fémur con lo cual el diagnóstico seguía siendo ecográficamente como si fuese un síndrome de Down pero obviamente con un cariotipo normal hay que guiarse por otras patologías como es el síndrome de este NUNAM y fíjense acá lo importante de esto es que justamente una de las cosas que viene a diferenciar el síndrome de NUNAM de el síndrome de Down es la orientación de los párpados fíjense como acá vemos que en el síndrome de este NUNAM hay una orientación de los párpados o de las concesuras parpeorales hacia abajo lo cual es completamente diferente a la que podemos obtener en el síndrome de Down en el cual tiene una distribución mongoloide de lo que es las fisuras parpeorales por lo tanto fíjense el detalle que podemos obtener moviendo y jugando con lo que es la parte de las luces que podemos obtener a través de la ecografía 5D otra herramienta que también podemos utilizar es el vocal el cual nos va a permitir obtener un volumen o un cálculo de este volumen mucho más preciso con lo cual podemos tener una medición mucho mucho más exacta de la estructura que queremos valorar y esto es muy importante porque recuerden que cuando nosotros estamos obteniendo una medida en nuestra ecografía convencional lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo un corte pero dependiendo de la angulación que podamos obtener si está un poco más adelante un poco más atrás podemos obtener pequeñas variaciones mientras que cuando lo hacemos con el volumen podemos obtener una imagen que es una medida que es mucho más precisa y que nos va a poder orientar en las ecografías posteriores para que de esa manera podamos obtener un seguimiento de que si esa lesión está aumentando de tamaño otra estructura o otra herramienta también muy importante es el TUI el cual son las imágenes tomográficas por ultrasonido los cuales nos van a permitir obtener múltiples cortes seriados de los diferentes planos con lo cual vamos a poder obtener una imagen tomográfica o que tiene cierto parecido con una imagen tomográfica y que nos permite obtenerla en diferentes ángulos es decir no solamente un corte axial sino que si yo quiero tener un corte coronal un corte medio sagital también lo puedo hacer si quiero movilizar esa estructura y obtener cortes oblicuos también lo puedo hacer es decir es realmente una herramienta bastante bastante importante en el arsenal que podemos tener en nuestros equipos volumétricos y ahora ¿cómo podemos emplear todas estas herramientas en la ecografía volumétrica o tétrica? si nosotros observamos hay múltiples trabajos donde se ha evidenciado la importancia que tiene la ecografía en tercera dimensión cuarta dimensión y quinta dimensión esos trabajos se siguen desarrollando ¿por qué? porque resulta que esta tecnología si bien es cierto que ya tiene sus varios años todavía está en pleno desarrollo y todavía se están consiguiendo las utilidades que puede tener la misma una de ellas ahora algo que es muy importante y que vale la pena aclarar en este punto es que a veces las pacientes llegan a realizarse una ecografía y dicen doctor yo quiero saber que mi niño viene completamente bien y me quiero hacer una ecografía en quinta dimensión en sexta dimensión o todas las dimensiones que tu quiera y realmente lo importante es que nosotros sepamos que cada herramienta tiene su utilidad y su función y que para que nosotros podamos saber que efectivamente un feto viene en buenas condiciones nos debemos basar primero en una buena ecografía 2D en una buena ecografía genética en una buena ecografía morfológica en un buen ecocardiograma fetal el cual podemos utilizar como base una ecografía en 2D y utilizar las herramientas que nos brinda la ecografía volumétrica pero siempre teniendo en cuenta que la ecografía 2D es la base y que con una buena base podemos obtener buenas imágenes lo que si ha venido evolucionando a lo largo de los años en cuanto al diagnóstico prenatal es a ir bajando cada vez más las edades estacionales en las cuales queremos obtener diagnósticos prenatales y así vemos como cuando comenzamos con la parte ecográfica tal vez la ecografía más importante en este sentido era la ecografía morfológica la ecografía entre las semanas 18 y las semanas 24 posteriormente a lo largo de estos años hubo una inclinación muy importante que es la que estamos viviendo actualmente por la ecografía genética la cual nos permite tener sospechas diagnósticas muy pero muy importantes de cómo viene ese embrión y en la actualidad se están empezando a aparecer nuevas técnicas como es la sonoembriología la cual nos permite ver ese embrión en etapas más tempranas todavía ya no en la semana 11 ya no en la semana 13 sino en la semana 7 8 del embarazo poder empezar a ver lo que son las vesículas cerebrales primarias las vesículas cerebrales secundarias y ustedes me dirán pero eso lo podemos hacer también en 2D y tienen toda la razón del mundo pero la ventaja que nos da nuevamente la ecografía volumétrica es que nos va a permitir obtener imágenes mucho más precisas imágenes que nos van a poder permitir jugar con ese corte con ese volumen para poder tener imágenes mucho más realistas y mucho más cercanas a lo que sería un embrión de 8 semanas con lo cual podemos tener sospechas diagnósticas mucho más claras poder empezar a decir que este feto que está acá de 9 semanas esta es una imagen cortesía del doctor Fernando Espinosa de Ecuador el cual hizo este diagnóstico de una holoprocefaria alobar a las 9 semanas y fíjense cómo podemos obtener esta imagen volumétrica espectacular donde podemos ver una probóside a nivel del rostro y la correlación que tiene la misma con la pieza anatómica entonces de que si podemos hacer un diagnóstico con ecografía 2D claro que lo podemos hacer pero la ecografía volumétrica nos permite acercarnos mucho más a esas imágenes real y por lo tanto hacer que tanto nosotros como las personas que están a nuestro alrededor e inclusive también como los padres puedan tener una orientación mucho más clara de lo que viene o de lo que está presentando su hijo muchos de ustedes tal vez pudiesen decir bueno doctor el problema de esto se presenta es que cuando nosotros hacemos diagnóstico las semanas 8 9 7 8 desde el embarazo realmente es muy difícil poder corroborar esos diagnósticos y eso es cierto hasta cierto punto en la actualidad existen tecnologías que se complementan con la ecografía y sobre todo con la ecografía temprana como la es la sonohístero como lo es la histeroembiroscopía fíjense acá esta imagen donde podemos observar que con el histeroscopio podemos ver el saco gestacional y podemos entrar en un saco gestacional de un embrión obviamente que no tiene latido cardíaco y que nos permite entrar dentro de ese saco poder ver el acnio poder ver las estructuras poder hacer la correlación con lo que estamos viendo a nivel ecográfico y no solamente eso sino que también nos permite obtener muestras para posterior tejido para este posterior estudio de ese tejido y que esas muestras sabemos que van a ser mucho más precisas y que van a tener menos riesgo de contaminación celular materna y ahí la importancia de utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance otro elemento que también es muy importante para la parte de la ecografía volumétrica es para la neurozonografía fetal nosotros debemos de recordar que cuando nosotros observamos una imagen en nuestro ecógrafo una imagen convencional muchas veces nosotros lo que hacemos es que hacemos múltiples barridos para que con esos múltiples barridos nosotros podamos hacernos una reconstrucción tridimensional en nuestro cerebro la ventaja que nos da la ecografía volumétrica y sobre todo a nivel de los planos ortogonales y sobre todo a nivel de este de las imágenes volumétricas es que nos permiten de una vez que esa imagen tridimensional que nos estamos haciendo en nuestra mente la tengamos también en nuestros ojos de forma directa que podamos ver las estructuras que están a nuestro alcance y que podamos poder tener diagnósticos más claros y más precisos otro aspecto importante que también podemos conseguir con la ecografía volumétrica es los diagnósticos de los defectos de la columna esta imagen que está acá está obtenida con el modo óseo fíjense como podemos ver principalmente lo que es la parte de las vértebras los arcos postales y podemos hacer diagnósticos tan tempranos como este diagnóstico nosotros lo hicimos en un primer momento en un feto de 13 semanas en la cual pudimos observar que había una desviación importante de las vértebras y lo mismo estaba dado por una vértebra este que está acá es la foto de recién nacido y fíjense cómo podemos observar esa desviación que ya habíamos diagnosticado ya previamente a nivel de la semana 12 del embarazo obviamente le va a permitir a los familiares y para nosotros mismos tener un mayor entendimiento de esas imágenes poder ver con más claridad qué es lo que estamos observando y la parte cardíaca que a veces también es tan difícil de poder valorar y que es a veces tan complicado poder obtener esos cortes a través de la imagen o de la herramienta del stick podemos obtener imágenes volumétricas y podemos jugar con esos volúmenes podemos hacer los cambios del eje que nosotros deseamos una de las patologías tal vez más frecuentes que hay a nivel cardíaco son las válvulas aórticas bicúspides poder visualizar esas válvulas aórticas de forma mucho más precisa a través de una imagen volumétrica insisto todos estos cortes también los podemos obtener en 2D pero esta herramienta de la imagen volumétrica nos permiten eso nos permiten poder llegar a diagnósticos más precisos nos permiten poder llegar a diagnósticos mucho más certeros de qué es lo que está pasando en estructuras pequeñas que tal vez son difíciles de poder ver en las ecografías convencionales cuando hablamos de ecografía en 4D vemos también esos fetos que se mueven y que nos permiten poder obtener ese patrón de comportamiento que probablemente tenga ese feto y el cual se va a relacionar con alteraciones a nivel del sistema nervioso central como lo podemos valorar en las pruebas de neurodesarrollo prenatal de Esther Kuryak que es el CANET en la cual podemos hacer una valoración desde la semana 28 30 es decir desde el tercer trimestre y poder valorar como con esos movimientos con esos gestos con ese parpadeo con ese movimiento de los labios podemos obtener o darle un puntaje a ese feto para que podamos saber cómo está desde el punto de vista neurológico fíjense por ejemplo como podemos ver los movimientos del párpado apertura de la boca los cambios faciales como es el hecho de que puede sacar la lengua anteflexión de la cabeza esto sí puede ser visto obviamente en 2D movimientos de bostezo movimientos de chupeteo los cuales son realmente sumamente difíciles de poder observar en una imagen convencional o en una imagen en 2D todo esto aplicado a la neurología nos hace llegar a diagnósticos que pueden variar dependiendo del puntaje que se obtiene y que puede llegar desde un 0 a un 5 donde nos habla de un puntaje anormal hasta de un 10 a un 16 el cual nos habla de un feto que desde el punto de vista neurológico tiene una alta probabilidad de que esté en muy buenas condiciones otro aspecto que vamos a tocar también es la utilidad ecográfica volumétrica en el área ginecológica y esto también es muy importante porque nos permite la ecografía en tercera dimensión obtener un corte muy particular que es el corte coronal este corte coronal nos va a permitir ver cómo está el fondo uterino y cómo están los cuernos lo cual en un momento determinado nos ayuda a poder hacer diagnósticos de malformaciones mulerianas existen existen una correlación importante existen trabajos ya múltiples trabajos inclusive desde el año 2010 que nos habla de la correlación que hay entre las imágenes volumétricas y las imágenes obtenidas por resonancia magnética inclusive nos habla de que las imágenes obtenidas por a nivel volumétrico tienen la particularidad de que nos permiten también una mejor valoración del cuello uterino con lo cual podemos llegar a diagnósticos más certeros de las diferentes anomalías mulerianas sea tanto por las obtenidas por la clasificación de la sociedad americana como de la sociedad europea y acá es importante mencionar que existen ciertas diferencias en cuanto a estas dos clasificaciones y que estas diferencias pueden sobreestimar o subestimar en todo caso la presencia de patologías mulerianas como es el caso del útero sectado en el año 2017 en el año 2018 apareció esta publicación donde nos dicen que a través del corte coronal y sobre todo midiendo la distancia que hay entre la línea interostal hasta el borde más inferior de la parte muscular a nivel fúndico podemos obtener un diagnóstico un poco más preciso sobre un útero arcuato o en este caso lo que sería un útero sectado y esto es tan relevante porque el problema de los úteros sectados es que se asocian en gran medida con problemas de fertilidad y no es porque las pacientes no salgan embarazadas fíjense aquí estamos obteniendo una imagen volumétrica de una gestación fíjense como podemos observar el fondo del útero que se ve sectado un secto completo en el cual podemos apreciar que hay dos cuellos uterinos y fíjense como el problema que se presenta con esta paciente como les digo no es que no sale embarazada sino es la gran porcentaje de abortos que se pueden presentar y esto es importante porque no solamente son abortos sino que también se nos puede dar problemas de pacientes que pueden tener incompetencia cervical este caso que está acá que les voy a mostrar a continuación fue la primera ecografía en tercera dimensión ginecológica que yo realicé y la realicé porque unos meses antes esta misma paciente había llegado para una ecografía en cuarta dimensión en ese momento porque quería ver a su hijo y la paciente me hace el comentario de que en esa oportunidad veía que su hijo pero que había sentido ciertas molestias que sentía como pequeñas contracciones yo le digo no te preocupes lo más seguro es que no sea nada pero tanto fue la insistencia de la paciente que le hice una ecografía transvaginal la sorpresa fue que no vemos cuello del útero le colocamos el espéculo y efectivamente corroboramos que estaban las bolsas agnióticas en el canal cervical esa paciente llamó por teléfono a su médico tratante el mismo no estaba en la ciudad me dijo solo encargué la paciente me encargué la paciente no pudimos mantener la gestación sino durante un par de días se le colocaron inductores pulmonares el bebé nació a las semanas 29 estuvo casi un mes hospitalizado y posteriormente falleció esa paciente vino a los 6 meses a preguntarme doctor que fue lo que sucedió le hicimos esta ecografía en tercera dimensión y fíjense como podemos apreciar un secto uterino fíjense como podemos observar acá lo que es la parte de este el fundus y lo que podemos apreciar acá que es la correlación histeroscópica de esta imagen fíjense como acá entramos y estamos viendo justamente a nivel del tabique nos vamos a la hemicavidad del lado derecho fíjense como estamos observando inclusive este pequeño mioma que está acá la correlación con el mismo los ostium observamos también la otra hemicavidad esta paciente se le realizó una sección de el tabique fíjense la imagen pos la recepción de este el mismo y la ventaja de esto lo más importante de esto es que luego de hacer la corrección histeroscópica los resultados de nacidos vivos aumentan notablemente y aumentan llegando a porcentajes similares a los que tiene cualquier mujer que no tiene esta patología de ahí la importancia de que nosotros podamos hacer esos diagnósticos de forma precoz de que cuando nos llegan esas pacientes nosotros podamos realizar esos rastreos axiales del útero para que podamos terminar de ver esas imágenes en forma de este antifaz y que en un momento determinado nos puede decir que ese feto viene con perdón que ese útero viene con un problema o con una malformación muleriana o no otro punto que también hay que tomar en consideración es la parte de los miomas y los pólipos endometriales los cuales pueden ser vistos fíjense la imagen 2D la correlación con la imagen en tercera dimensión y la correlación histeroscópica de la misma imagen la presencia de pólipos endometriales que aquí obviamente es bastante evidente pero nos permite tener un volumen exacto de esta lesión y nos permite también poder ver detalles tal vez más finos como es la irrigación del mismo para poder llegar al diagnóstico más preciso que efectivamente esto que está acá es un pólipo endometrial y no es un mioma submuposo la sensibilidad de la sonohístero en tercera dimensión es una sensibilidad muy alta es una sensibilidad que se asemeja con lo de la histeroscopia obviamente si nosotros hacemos la comparación fíjense acá esta imagen este sonohístero fíjense la misma sonohístero en tercera dimensión fíjense como acá ya estamos viendo que hay dos pólipos fíjense la correlación que hay con la histeroscopia y la gran ventaja que tiene la histeroscopia y por eso sigue siendo el gol estándar con respecto a cualquier método no invasivo es que nos permite entrar y en un mismo momento poder ver diagnosticar y poder tratar a la paciente lo cual es un avance significativo en cuanto a la parte diagnóstica y de tratamiento lo cual nos puede ayudar mucho para pacientes infértiles o para pacientes que acuden con sangrado disfuncional en la actualidad hay avances tan importantes desde el punto de vista histeroscópico como lo es que hay instituciones muy importantes que ya están tomando en consideración la histeroscopia como el como como el examen de primera línea para poder llegar a diagnósticos y tratamientos de patologías endometriales inclusivas por encima de la ecografía en 2D es decir poder ver como las guías NICE del año 2018 nos indican que para sangrado disfuncional ellos están planteando y rompiendo el paradigma de la parte ecográfica sino que están entrando directamente con histeroscopios siempre y cuando la paciente presenta clínicas de que puede tratarse de un pólipo o de un mioma y que de esa manera poder entrar y solucionar de una vez a esa paciente no estamos es importante mencionar que todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance es importante utilizarlas para poder ir en pro de nuestras pacientes otro elemento muy importante también y que podemos evidenciar es la parte de los dispositivos intrauterinos sobre todo esos dispositivos intrauterinos que a veces no se ven con mucha facilidad y esto es porque en el corte coronal nos permite obtener una imagen que si bien es cierto podemos ver todo el cuerpo a veces nos dificulta un poco poder obtener una imagen a ciencia cierta de donde están ubicados esos brazos podemos ver los diferentes tipos de DIU que podemos ver observar con la imagen en tercera dimensión poder apreciar si ese DIU está incrustado o no esta paciente nos consultó porque tenía un dolor pérdico crónico y cuando le hacemos la imagen en tercera dimensión fíjense como el brazo se introduce dentro de la parte miometrial que está la comparación con una ecografía en tercera dimensión normal y la imagen histeroscópica fíjense como vemos acá el brazo del dispositivo como está como se introduce dentro de este herniometrio y esa era la causa de ese dolor que presentaba esa paciente asimismo también para nadie es un secreto que los dispositivos intoterinos liberadores de legonogestrel son muy difíciles de poder evidenciar en la parte ecográfica y que la en la parte ecográfica convencional y que la imagen en tercera dimensión nos permite tener una visión muchísimo más clara de ellos así también como de los dios descendidos ver dónde están si están incrustados o no la presencia de dios rotados y aquí también es importante también mencionar que en lo que va que en el tiempo que llevamos acá en el Perú hemos obtenido aproximadamente seis pacientes con dios completamente rotados como este que ustedes ven acá este que está acá es un corte coronal fíjense acá el miometrio esta que está acá es la cavidad endometrial este que está acá es el brazo del dispositivo y miren acá como podemos observar que está completamente rotado el factor común de todas estas pacientes es que se les intentó hacer el retiro del dispositivo intrauterino cuando no se le habían los hilos a través de pinzas y a través de un procedimiento a ciegas con lo cual produjeron esa fue un factor de riesgo y que probablemente fue la causa por la cual se produjo esa rotación y que obviamente es un factor de riesgo para que pueda haber perforaciones uterinas y que por lo tanto poner en riesgo a esas pacientes cuando a través de la parte de la vaginisteroscopia podemos hacer este procedimiento en el consultorio sin ningún tipo de complicación en la gran mayoría de las veces viendo bajo visión directa lo que vamos a hacer y extrayéndolo la estelación bajo o extrayendo el dispositivo viendo exactamente lo que estamos haciendo con lo cual las probabilidades de que haya daño uterino se disminuyen de forma radical la visualización de el view inclusive con la sombra que de depende de donde nosotros coloquemos la caja de renderizado del tamaño que le damos a esa caja y donde queramos ver esa imagen podemos obtener una sombra y esa sombra a veces nos da una imagen mucho más clara que inclusive el mismo dispositivo intrauterino y no me queda otra cosa sino que agradecerles agradecerles a cada uno de ustedes por estos minutos que han compartido y agradecer a la clínica InMater clínica de fertilidad la cual ha sido como mi segundo hogar acá en Perú muchísimas gracias a todos sus miembros agradecer al Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal por la oportunidad de crecer y seguirme desarrollando en el área de la medicina fetal la cual es una de mis pasiones a la clínica San Felipe por abrirme las puertas a esta gran institución acá en el Perú al Policlínico Santa Clara y al proyecto Edufetus de los cuales también formo parte muchísimas gracias y quedamos a su entera disposición agradecido doctor Goncalves por haber aceptado tan cordialmente esta invitación y a todos ustedes gracias también por habernos acompañado esta noche agradecemos a nuestros oficiadores de Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium por su apoyo los invitamos a que nos sigan a través de las redes donde les estaremos informando acerca de nuestros próximos eventos cuídense mucho que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad que estén Gracias.